Hola Verónica, gracias por tu compra. Aquí está el celular que hiciste favor a adquirir. Está fuera de su caja. Aquí te voy a enseñar la cajita en la que viene. Esta es su caja. Dentro de la caja vas a encontrar el manual que todavía viene cerrado, viene sellado con celofán. Y es un manual hueso. Viene el celular, el cargador, sus manos libres, todo es original y nuevo. Y su pila. Ahorita lo que me gustaría hacer es ponerle un chip y la pila y hacer una llamada para que cheques que funciona correctamente. Esto lo vamos a sacar de su bolsa. Así luce, mira. Trae hule protector aquí todavía. Y así luce por atrás. Está totalmente nuevo, limpio. Se abre oprimiendo aquí este botoncito y hacia arriba. Sale. Y así se levanta. Si te das cuenta, ahí están las dos patitas. Esta y esta. ¿Sí? Y así luce por adentro. Y vamos a poner aquí el chip. ¿Sí? Es un chip normal de los comunes corrientes. Te recomiendo que le pegues un yurex en la parte de atrás para que no se juegue. ¿Sí? Se mete y queda atorado aquí. Aquí hay una pestañita. Y una vez que lo quieres sacar el chip, hay que apretar esa pestaña para que salga el chip sin que lo destroces. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle la pila. Esta es la pila. ¿Sí? Así luce. Se la vamos a poner en esta posición. Ahí está. Y lo vamos a cerrar. Ahí queda. ¿Sale? Voy a ponerle la... el manual este aquí. Se enciende oprimiendo este botón que tiene en la parte de arriba. Ahí se mantiene un poquito oprimido. y enciende. Ok. Como puedes ver ahí, ya dice Telcel. Tiene señal. ¿Sí? Y tiene pila llena. Completamente la pila. ¿Sale? Voy a hacer la llamada de Pro Funcionamiento. Le voy a marcar ese chip. Al otro celular le voy a poner altavoz. Y lo voy a dejar aquí cerquita. Me está llamando. Pongo altavoz. Ahí está. Ese es mi número. Voy a contestar acá. Bueno. 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 Ok. Voy a colgar aquí. Y ahí se puede ver que la pila la tiene llena y tiene toda la señal. ¿Sale? De este lado está el menú. Aquí te puedo decir a mensajes, registros, perfiles, configuraciones, galerías, organizador, juegos, aplicaciones y extras. Ok. Vamos a ir acá. Ya sería toda la prueba de funcionamiento. El celular está funcionando correctamente y sin ningún problema. ¿Sale? En esta ocasión te voy a mandar de regalo esto que es un juego de destornillador. Tiene dados y tiene unas puntas de regalo. ¿Sale? Esto va a ser tu regalo en esta ocasión. Te mando saludos. Gracias.